Karaoke Pub, Gran Chibú, ven y canta con los grandes Grato ambiente, karaoke profesional, con más de 20.000 pistas en inglés y castellano Para cantar y bailar, contamos con luces multicolores, deslumbrantes efectos al compás de la música Cartabar, con una gran variedad de tragos, cocteles, piqueos que acompañan tus noches de diversión inagotables Con juegos, regalos, concursos, promociones, DJs, grupos en vivo Somos tu mejor opción entre amigos, viernes, sábado y domingo, a partir de las 21 horas Karaoke Pub, Gran Chibú, además, brindamos un servicio especial para empresas, graduaciones, promociones, cumpleaños, matrimonios, bautizos y más Salón de eventos que incluye decoración, servicio de atención, banquetes a escoger, todo en un mismo local Restaurante Karaoke Pub, Gran Chibú, Sucre número 659 Y como todos los días, estamos con la más rica gastronomía peruana, a partir de las 12 Restaurante Gran Chibú